Según el actual director de Casa de Cultura de Occidente, el Libro de Oro es un patrimonio de esta institución. Es la memoria de esta institución, es un documento que guarda momentos especiales, es el documento que guarda y testifica al futuro esos momentos trascendentales que ha vivido esta institución. Durante años se dejó de utilizar como un testigo de los pasos importantes de la historia. La primera firma que fue estampada en este libro fue la del doctor Alberto Fuentes Castillo, el 15 de diciembre de 1960, conjuntamente con el grupo de artistas y escritores Renacimiento. Existe una tradición entonces que llega hasta el 18 de febrero de 1983. Hasta esa fecha se utilizó el libro. A partir del 18 de febrero de 1983 hasta el 15 de diciembre del año 2010 es que se vuelve a utilizar el libro. No sé por qué, desconozco, pero yo encontré el libro en uno de los archivos de aquí de la Casa de la Cultura sin utilizar. En él se encuentran manifiestos que datan desde la fundación de la Casa de la Cultura hasta nuestros días. Lo es el hecho mismo de la fundación de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Ese fue un hecho trascendental, no solo para Casal de Nango, sino que para Centroamérica. Haber fundado la primera Casa de la Cultura, yo creo que fue algo muy especial. Está inscrita la visita, por ejemplo, de uno de los dramaturgos más grandes de este país, como lo es el señor Víctor Hugo Cruz. La misma firma, por ejemplo, de uno de los poetas quesaltecos de aquella época, que aún a través de su poesía él está presente, la firma del doctor Berner Ovalle López. Ahora se espera que este documento histórico que ha sido recuperado guarde en sus páginas la historia que leerán nuestros hijos.